Este es el ritmo caliente Que te traigo Este es el mambo Que tú quieres bailar Porque tiene raíces aplicadas Melodías cubanas Y un poquito de jazz Este es el ritmo caliente Que te traigo Este es el mambo Que tú quieres bailar Porque tiene raíces aplicadas Melodías cubanas Y un poquito de jazz Si tú bailas un bolero Bailas suavecito y pegado Si bailas una guaracha Tira tu pasito de la Si te ponen una salsa Báilala con sabrosura Pero si te tocan mambo Este es el ritmo caliente Que te traigo Este es el mambo Que tú quieres bailar Es porque tiene raíces aplicadas Melodías cubanas Y un poquito de jazz Este es el ritmo caliente Que te traigo Este es el mambo Que tú quieres bailar Es porque tiene raíces aplicadas Melodías cubanas Y un poquito de jazz Que me pongan mambo Que me pongan mambo Que quiero bailar Homenaje a Pedro Prado Ven y morenca Chao Machito, chito, pues hay muchos más Que me pongan mambo Que quiero bailar Oye mulata, mira Tú no bailas mambo Bendito Que barbaridad Que me pongan mambo Que quiero bailar Suena la trompeta Sanjón Si trompones Agárrate mulatona Que el mambo Te va a acabar Te pongan mambo Que quiero bailar Y si tú quieres bailar conmigo Que yo te voy a enseñar El pasito Eh, 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 eh Y mambo Eso es Es que Es que Oye, mira Con sabrosura Venimos cantando Guarachando Con la pacífica Mambo Orquestra Que, que Y llévalo Llévalo ¿Cómo? Uy Uy ¿Cómo? 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 Oye, mira, venimos gozando con la paciente ¡Vamos! Y llévalo para arriba Yo quiero bailar contigo, este mambo sabroso mulata Oye, yo quiero bailar contigo, esta melodía que a mí me arrebata Yo quiero bailar contigo, este mambo sabroso mulata Tiene dulzura, tiene sabrosura, un poco de salsa dura Mi mambo te pone a gozar Yo quiero bailar contigo, este mambo sabroso mulata Antes lo digo, ay caballero, mi mambo que está sonando Yo quiero bailar contigo, este mambo sabroso mulata Siento un mambo, mamita, que me está llamando Alelelelelelele Eh, eh, eh Quiero que me tocan mambo Saramadabadabadibus ¡Vamos! 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 ¡Vamos!